La pareja más sonada de 2021 ha comenzado el nuevo año de la peor manera posible y a pesar de que el secretismo les sigue rodeando las filtraciones de su entorno no son nada halagüeñas. Protagonizaron una de las relaciones bomba de 2021 y recién comenzado 2022 parece que las noticias que llegan de los mentideros rosas no son nada halagüeñas para Ana Soria y Enrique Ponce. Los rumores sobre una crisis en la pareja son cada vez más insistentes si bien el secretismo sigue rodeando a una pareja que parecía idílica y que, según recoge la razón, podría atravesar ahora una situación difícil de solucionar. Se acabó el amor entre la joven y el torero. Y es que una fuente de su entorno asegura que la crisis existe, Enrique no acaba de adaptarse a la vida, aburrida, en Almería, y Ana espera un sí por respuesta a su intención de casarse con Ponce, un sí que brilla por su ausencia. Además, el regreso a los ruedos no le gusta nada a su novia. Ella esperaba que su retirada fuera definitiva, y no es así. Enrique prepara gira en América y Ana, casi con toda seguridad, no podrá acompañarle porque tiene que volver a sus estudios de derecho. La complicada relación entre Ana Soria y las hijas de Enrique Ponce por si fuera poco, muy lejos quedan las exhibiciones mediáticas de amor entre los tortolitos, Instagram, TikTok, etc. Y se dice que fueron las dos hijas de Ponce las que pidieron a su padre que dejara de presumir de novia en redes sociales. Más aún, el torero no habría logrado la sintonía entre las niñas y su pareja no ayuda nada que Socialité dejara caer recientemente que añora su vida familiar y las largas jornadas de juegos con sus hijas en la finca la cetrina puesto que el torero es más de campo que de ciudad y que ahora Almería, donde vive con Soria, se le queda pequeña.